Amigas, amigos, nace el programa Pórtico en televisión, en este canal Cambio 21 OTV. El objetivo de este espacio de opinión por televisión es difundir la multiplicidad de visiones en un marco de respeto y diálogo, como un ejercicio que nos debe ser esencial y el cual debemos practicar todos los seres humanos. Será un espacio para construir opinión comunitaria mediante los múltiples voces y experiencias de todos, para que reflexionemos sobre nuestro mundo y su realidad. Pórtico buscará hacer un ejercicio espiritual e intelectual que implique el repensar nuestra sociedad como forma de interiorizarnos sobre nosotros mismos, sobre nuestras raíces, nuestra identidad, nuestros sentires, nuestros modos de ser. Nuestra diversidad global, nacional y regional. Y sobre nuestros sueños más trascendentes, sustentados en multiplicidad de visiones que sirvan quizás para informar e inspirar acciones. Pórtico será un ejercicio de pensar con sentido autocrítico. Pórtico podría ser un programa trascendente. Lo será, en tanto que las opiniones que los actuales sociales que se reúnan y expresen en este canal, y en este programa puedan pensar el mundo de una manera crítica, y que sus actividades intelectuales creativas proporcionen el fortalecimiento de los valores humanos. Tengamos en cuenta que pensarnos es un intento de fortalecer los valores que deben defender y preservar nuestra sociedad civil. Dar voz a la diversidad y humildemente coadyuvar en este espacio de libertad en la construcción de una comunidad armónica. Pensarnos es integrar sobre nuestros orígenes y identidad común, como una herramienta para la aceptación, comprensión del otro, integrándonos de manera creciente a pesar de nuestras múltiples diversidades, como antídoto a la intolerancia y al encono que nos ancla y aprisiona nuestras más legítimas aspiraciones de justicia y bienestar. Entender que dialogando, pensándonos como comunidad de etnia, regiones y pueblos, con identidades propias, pero hermanados en nuestros sueños comunes, seremos más libres y justos. Fórtico buscará este espacio para ustedes, y que sirva en el fortalecimiento de la pluralidad incluyente, y la intolerancia sea desterrada, contribuyendo de esta manera y muy modestamente en la difusión de nuestra diversidad cultural. Hasta pronto, un saludo fraterno de su amigo Adolfo Carrillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!